El padre de la duquesa de sus ex, Meghan Markle, reveló que colgó el teléfono al príncipe Harry cuando éste quiso hablar sobre las fotos orquestadas antes de la boda real. Thomas Markle aceptó que le mintió sobre su rol en todo el escándalo. De acuerdo con una entrevista para Daily Mail, Markle recibió una llamada del príncipe Harry después de que distintos medios de comunicación publicaran las fotografías de él preparándose para la boda real y confirmaran, después, su colaboración con el paparazzi para orquestarlas y publicarlas. En esa primera llamada, Thomas negó su participación y cooperación con la prensa. Unos días después, sin embargo, Mail on Sunday demostró que las fotografías habían sido planeadas y que de los 125 mil dólares obtenidos por el paparazzi, el papá de Meghan Markle se llevaría a una comisión. En ese momento, Thomas se encontraba en el hospital, recuperándose de un infarto al corazón. Al recibir una segunda llamada de la pareja real, Markle asegura que el príncipe Harry, que ya le había advertido no ir a la prensa, dijo que si lo hubiera escuchado en un inicio, todo aquello no habría pasado nunca. Entonces, Markle colgó, en esta misma entrevista, contó que Meghan le prohibió dar un discurso a la recepción de la boda. Eso dolió, admitió. Hoy, meses después de haber hablado con su hija por última vez, Thomas Markle reconoce que Harry hizo bien en enfrentarlo, aunque critica el momento de la llamada y lo describe como rudo e insensible. También asegura no estar enojado con la pareja real y desearles lo mejor. Pero confiesa que no podría importarle menos la familia real británica y él solo quiere su antigua vida de vuelta. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!